En el cofre de mis recuerdos Y al ladrita llevo una estrella Que alumbró con su luz la huella Que tanta dicha me deparó Era noble aquel mal a junta Así se llamaba mi pingo Doradillo, flete más lindo Que en la coma de la poderos y Con la cañada fragosa mi potrillo mal a juntas Era de menta famosa y bueno de punta a punta Era noble el parejero en la cancha mano a mano Y muy guapo y vaquiano para cruzar el estero Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi vaina en potrillo aquel Cañada fragosa y murucuyá Y extraía mis pensamientos Más veces la bien amada Y fue entonces que la cañada Con sus encantos me cautivó A cañada de mis recuerdos Que a mis años nos enseñaste Que es más bello aún el contraste Cuando se piensa Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi vaina en potrillo aquel Cañada fragosa y murucuyá Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalte tu intimidad y tu ternura Para amaros y más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Un albanito de ilusión para después Adelante como un puma entre las sombras Engajé tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las lunas de tu pecho Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y no vio la madrugada con ojeras Revelados diciéndonos adiós Amor salvaje Amor salvaje Sin saber que no dejamos Ni una ramita de ilusión para después Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Ni una ramita de ilusión para después Una joya para mí es el sabor de tus besos Se caen del propio peso Pero no llegan al fin Y prefieres presumir Queriéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme Porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte Yo quiero sin ofender decirte que andas udita El corazón te palpita Tan solo de suponer Que te pediré otra vez Y me des la llapita Y me siento porque el corazón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Y aparte del corazón Te pido la llapa Yo soy pretencioso amor Pero porque me lastimas Adentro llevo una espina Que me doble el corazón Si la llapa es la ilusión De toda mi vida A veces me da pensar Que vos te haces la rogada Y luego no tiene entrada Y hace la de no escuchar Que ya en el tramo final La llapa no es nada Y luego la llapa no es nada Y luego no es un tramo final Y luego la llapa no es nada Gracias.